¡Ay, ay, ay! Desgarrando las penas Y brindando mucha alegría Tu amiga de siempre ¡La leoncita de Huabuco! ¡Esa soy yo! ¡Para todo el Perú! En tu nombre estoy tomando Esta cerveza No creo que tú me has olvidado Me has olvidado No pierdo la esperanza De volver contigo Porque sé que tú también Me quieres a mí Por eso volverás Por eso volverás Por eso volverás Por eso volverás La esperanza Es lo último que se pierde Y yo tengo fe De que volverás Por eso Y por eso Sé que volverás Me parece correcto Me parece correcto Mujer Volveré Juro que volveré Por eso y por esto En tu nombre En tu nombre estoy tomando Esta cerveza Esta cerveza Por eso volverás 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 Tu cariño y tu cuerpo, mamita ¡Ja, ja, ja, ja! Y nos vamos por Jundir, Garo Año San Pedro de Cacas, Pau Cartango ¡Llegamos a Monoya! ¡Y a Maquera! Así es, recorriendo todo el Perú Con los leones del escenario Y con la pobre Canestrías El Rey Rojo De Carlos Condés Omenes Goza, toma, brinda Con la leoncita de Juan Y arriba, arriba Pepe, Marita, Aguirre Por siempre en mi corazón Lleva, 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 lleva La gente de Ovas Lidia, Lorenzo, Aurelia Luna Eso, eso, eso Eso, eso, eso Oye, leoncita ¿Cuánto hacemos dos cacharritos?